Sí, es maravilloso. Hoy te lo pongo ahí en la... en la... digo, en la orden de salida como para ser uno de los grandes. Sí, sin duda. Ya hizo un montón y es joven y papeles muy diversos, muy jugados. Me encantan. Sí, te levanta todo aparte. La verdad que sí. Muy bueno, la verdad que es muy bueno. Y el miércoles que viene van a tocar los bandas Los Chinos en Todo Paz, así que estén atentos. Tenemos un vivo muy, muy lindo. Pero estamos acá en Clash en un evento de Renault maravilloso y tenemos a Pablo Civila, el presidente de Renault Argentina con nosotros. Bienvenido. Este aplauso espontáneo de todos los olfas. Exactamente, el aplauso espontáneo de toda la tribuna preparada ya. Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, contame, contame un poco vos qué significa este auto, cómo es la ligazón con la cab, que me parece un buenísimo maridaje. Bueno, mirá, el año pasado nosotros firmamos un contrato con la cab de representación, no de representación, sino de sponsors y por dos años. La verdad estamos muy, muy felices porque para nosotros el básquet representa muchísimas cosas de los valores de Renault, ¿no? El trabajo en equipo, el esfuerzo, el fair play. Y la verdad que, bueno, fue muy, muy importante para nosotros. El año pasado también acordamos con Manu un acuerdo para que Manu sea el embajador de nuestra pica Palascan. ¿Perdón? ¿De Manu? No sabés Manu, Manu Gilóbile, exactamente. Muy buenoso, muy groso. Exactamente. Y ya que te cuento una anécdota. Bueno, el año, yo hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias. Ya lo sabíamos. ¿Alguien te sopló un pajarito o te dijo? Me soplaron, sí, sí. Me cumplió muy cerca. Llegó, llegó. Claro. Exactamente una semana después que el show cumplís. Bien, bueno, muy bien. Y la misma edad. Feliz cumpleaños atrasado también. Muchas gracias, igualmente. Y entonces, yo cumplí 50 años y el equipo, el mismo equipo de aplaudidores profesionales que tenés ahí, me regaló una camiseta de Manu. Bien. La tengo enmarcada en la pared ahí, formada por Manu. Espectacular. Así que ya a los 50 años tuve este vínculo con el básquet y hoy cumplo 51 años y estamos acá otra vez con el básquet. Así que mirá la coincidencia y qué espectacular esto. Entonces, bueno, el vehículo para nosotros es un vehículo que combina todo lo deportivo y lo familiar. Tiene el loguito de la cabra. Tiene el loguito de la cabra, absolutamente. Es bueno eso. Tiene un color azul que es espectacular. Yo estoy fanático del color azul, así que los chicos hicieron un auto también de color azul muy, muy lindo. Matías lo sabía, claro. Sí, sí, me traje esta remera. Te trajiste la remera haciendo juego con el auto. También, el mismo que me dijo que era tu cumpleaños. Absolutamente. Y, bueno, después tiene el interior, porque tiene todos tapizados especiales ligados a esta serie limitada y tiene un cargador inalámbrico que es espectacular también para que la gente... ¿Cómo es el cargador inalámbrico? Vos ponés, está abajo del tablero, vos ponés el cargador. Apoyás el teléfono y carga. Exactamente, apoyás tu celular. Y sin que lo tengas que enchufar, se carga y eso, bueno, es muy moderno y muy interesante. Así que, bueno, por eso hicimos esta serie limitada junto con la CAB y, bueno, hoy vamos a tener un día de fiesta espectacular. Vamos a tener un partido acá con algunos jugadores históricos. Con mi altura no creo que me favorezca. Te voy a decir, no es lo mío. Estamos en la misma altura. Nosotros vamos a jugar hoy. Sí, sí, vamos a tener que jugar hoy. Sí, sí. Yo no sé si me animo, porque sabés que la vez pasada una vez, cuando fue en verano, el equipo de comunicación, estoy mirando acá a mi gerente de comunicación, me hizo hacer con una radio al aire unos tiros al aro y la verdad que pasé medio papelón, así que no sé si me animaría hoy a repetir. Está bien, no esperaba que metas todo, no sos básquetbolista. No, no, la mía no sería el básquet, pero no, la verdad que creo que vamos a pasar una tarde espectacular. Es importante también, me parece, para Renault cuando saca un auto, lo mencionaste vos, la parte familiar, yo Renault lo relaciono con un auto para la familia, pienso en el Renault 12. En mi casa había un Renault 18, yo aprendí a manejar con ese. Claro, esos autos, bueno, el 4, el 6 que mencionamos, fuera de aire también. ¿Cómo se hace para mantener esa esencia? ¿Dónde se encuentra esa esencia en un auto nuevo? Bueno, mirá, primero como decís, Renault es una marca que asocia mucho a la familia, sabés que yo también aprendí a manejar en un Renault 12 y después estaba hablando con Clemente antes, tuve un Renault 6 también, mi primer auto fue un Renault 18, perdón, dijiste vos. Renault Leta, yo dije 18, pero pasamos de un, se puede nombrar otra marca, porque fue de un Fiat 128, Fitito, Fiat 128, muchos años, el día de mi viejo trajo el Renault 18, para mí era como que era una nave espacial. Era una nave espacial, era una nave espacial. Totalmente, y yo también pasamos de otra marca a un Renault 18 y efectivamente, como decís, era una nave espacial, aprendí a manejar en eso, después tuve un Renault 6 y Renault siempre estuvo asociado a la familia y los vehículos de Renault siempre fueron pensados y creados para uso familiar. Acordate también lo que fue la creación del Renault Zenit, que era un auto espectacular, me acordé de otro ochentoso que en esa época, perdón si me desvío un poco, pero el Renault 11, el 11 fue como un hitazo tremendo. Claro, un auto familiar pero al mismo tiempo deportivo, te acordás del Renault 11, turbo también, que es la característica que tiene también el Stepway, que es un auto deportivo con este look of road y al mismo tiempo familiar porque tiene un muy buen espacio interior, un muy buen baúl. El 9 era elegante también. Sí, es verdad, más cuadradito. Sí, por eso siempre la característica del Renault es la capacidad, el uso que le podés dar al vehículo, un baúl muy espacioso, el Renault 9 tenía un baúl superespacioso, el Zenit tenía un baúl muy espacioso, bueno y de nuevo toda la gama nueva, bueno acabamos de lanzar hace poco también nuestra nueva Renault Duster con un nuevo motor turbo que tiene para un uso dual en ciudad o off-road que es muy muy bueno y con un baúl que es el mayor de la categoría. Está buenísimo. La verdad, la verdad buenísimo. Bueno, si no salen de acá y se compran un Renault, no sé. No, no, impresionante. Te vamos a pedir un descuento. Sí, 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 todo se puede arreglar, no hay ningún problema. Se puede negociar. Bueno, y el vínculo con el básquet está claro y este lugar y este evento en particular es una hermosa oportunidad también para cruzar gente, gente de diferentes generaciones que estamos todos unidos acá con la historia de Renault. Así es, absolutamente. Bueno, esperemos disfrutarla mucho porque creo que esto va a ser realmente una tarde muy linda con gente muy interesante, como vos dijiste, y la vamos a pasar muy bien. Es Pablo Sibila, es presidente y director general de Renault. ¿Hace cuánto sos presidente de Renault? ¿Qué onda ser presidente de una automotriz? Es muy grosso para mí ser presidente de una automotriz. No, no es tan grosso como suena. Hace dos años que estoy en el puesto, desde enero del 2020, y la verdad que ser, te diría, presidente... O sea, te comiste la pandemia entera. O sea, te nombraron pandemia. Me nombraron pandemia. Por fin el sueño me había, viste, este cargo, lo que lo anhelaba, pum, adentro. Sí, y además te voy a decir, yo estaba viviendo en Brasil en esa época, me quedé atrapado en Brasil cuando se decretó la cuarentena. Aparte, mucho no le gustaban las vacunas. Exactamente, me quedé encerrado en mi casa en Brasil y durante seis meses fui presidente de Renault Argentina desde mi escritorio, de mi casa en Brasil. ¿En San Pablo? En Curitiba vivía. Así que imaginate, fue una experiencia diferente, pero la verdad que es muy gratificante. Yo entré en Renault en el año 94, entré como un becario, como una persona más por el diario y poder estar... Qué buena historia. ...no sé cuántos empleados tiene, pero seguro muchísimos. 2.000 empleados. Y está buenísimo que uno que entró de becario está ahí arriba. Exactamente. Es una rienda historia. No, Renault te da esas oportunidades, viví 15 años en el exterior y he podido viajar muchísimo. ¿A Francia? En Francia no viví todavía. ¿Tuviste viajes a Francia? Uf, viajes a Francia, tres o cuatro veces por año durante todos estos años. ¿Y no te tentaste con un clásico, con tener un clásico y armarlo? Bueno, tengo un clásico, pobre mi equipo que les dejo la cabeza, no sabés cómo con esto. Tengo un Torino 380 del año 1969. Muy bueno. Muy buen auto, sí. Me lo compré cuando... Siempre gustaron los autos clásicos y cuando llegué a Argentina le dije a la mujer, bueno, ahora que estoy acá no puedo no tener un Torino. Así que busqué, 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 encontré un Torino y ahora en este momento está en proceso de restauración y espero que me lo den un prontito. ¿Cómo hacés con los repuestos? ¿Podés conseguir algo? ¿Podés decir, fabriquen tal... Me he convertido en un navegador nocturno de Mercado Libre, Marketplace en Facebook, buscando por todos los rincones de la Argentina. He conseguido repuestos para el Torino en Bariloche, en Entre Ríos. Así que es muy interesante. Es un proceso interesante también la restauración. Hay que tener mucha paciencia, pero es muy interesante. Buenísimo. Apostando por este vínculo, Urbana Play aquí acompañando a Renault. Tenemos de parte de la radio una sorpresa preparada y es que vamos a decirle a Pablo... Qué miedo, ¿no? Las sorpresas son tan... Ya tengo, mirá, estoy, tengo palpitaciones. El que sale perdiendo... Entra un renofuego ahora. Entra una coupe, una coupe fuego. No, no, es... ¿Alguien va a cantar o nadie va a cantar? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Mira qué lindo, ¿eh? Que los cumpla feliz, Pablo. Con feliz cumpleaños, te tocó cumplirlo trabajando en este evento hermoso y en una radio. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias al grupo también de aplaudidores de la tribuna y a todos ustedes por hacerme pasar este cumpleaños tan especial. Muchísimas gracias. Vamos a soplar. Sí, pará, pará. Primero te la voy a sacar puestos, no se van a animar a decírtelo. Soplá ahí. Pedí tres deseos y soplá. Impresionante. Impresionante. Esos deseos, ¿no? ¿Qué habrá deseado este señor? ¿Personal o laboral? Un mix, un mix, un mix. Una mezcla, una mezcla. Hay un repuesto, me tiene. Claro, ya. Repuesto de Torino. Espero conseguir tal repuesto de una vez, así termina el auto, ¿viste? Bueno, hay una canción, sí, nos queda un ratito todavía desde acá en Urbana Play. Gracias.